El hombre de Mina Clavero Ahí está el 367 Domina Clavero Domina 59 para mi amigo Robera Flores Robera Flores, Robera, Robera, Robera Flores Robera Flores, Robera, 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 Robera Ahí está la máquina Ahí está, va a ingresar debajo del arco de Speedway Final, top, top para él La máquina número 335 Fantástico Acaba de dar a la gente de Speedway Bueno, César, querido, ¿a quién va este triunfo? Mi vieja, los chicos de siempre Se apoyan A H2, al Germán, al Profes Bueno, todos están acá Llegaste solo, ¿te pudiste escapar en algún momento? ¿O en el final recién? ¿Cómo trabajaste la carrera técnicamente? Sí, yo había preparado para Empezar a probar de meter caminos acá O sea, desde las mesillas en adelante Y bueno, probé un poquito antes Y vi que estaba fuerte Entonces, ataqué La extensión en las mesillas Y volví a atacar un poco más adelante Hasta que pueda hacer la luz Y tranquilo Felicitaciones cuando entran también la máquina En las mesillas en las mesillas Para poder competir O no sufre esto el perdón ¿Cómo es esto? En este tramo tan corto Donde era muy serpenteante el camino Donde se tapó, digamos que no podías ver Pero cuando lo dejo de ver a César Ahí se me reencontró complicado Porque no pierdo referencia Entonces tenés que ir a tope todo el tiempo No queda otra Y él anduvo más que... Gracias, Mauro No, por favor, gracias a vos La 3.52, 3.52, 3.52 Final, final Espectacular Lo dejamos, ahí está el 3.31 Y acá viene también la máquina 3.34 Del equipo del Chile Bail El 3.34 Y acá viene la 3.33 Diga 33, 3.33 Pero vamos, Francisco Sonera El Francisco... Ah, bueno, no lo sabía, disculpe Muchas gracias Bueno, ahí está Mi amigo Juan Flores Vamos, Flores, Flores, Flores Charamoni 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 Glenda Glenda Charamoni Charamoni ¿Volviste a ganar una vez más? No ¿Cómo puede ser? Bueno, ¿a quién dedicar el triunfo? Y bueno, ¿a quién se lo puedo dedicar? ¡A él! ¡A mi amor! A Danny Picato Y bueno, y a mi profesor Pablo Caballero como siempre Y Alma de Montaña Alma de Montaña Alma de Montaña, obvio Y a mi amigo, a Cabronito Gracias, gracias Bueno, te dejamos recuperar Y al señor allá de la organización Ah, sí Que amamos el descenso y la trepada Ahí está Fernando Mesa Fernando Mesa ¡Vamos! ¡Gracias, Glenda! ¡Vamos! ¡Gracias a ustedes, chicos! ¡Marcos Bulgarelli! ¡Marcos Bulgarelli! ¡362! ¡Sí señor! ¡Marcos Bulgarelli! ¡339! ¡Sí señor! ¡Ahí está! ¡Para Ana Inés Vergara Damas B! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!